La etapa de Lionel Messi en el PSG finalizará este sábado en un partido contra el Clermont, así lo dio a conocer su entrenador Christophe Galtier en rueda de prensa. Con 21 goles y 20 asistencias en 41 encuentros, Messi consiguió con el cuadro parisino tres títulos, dos de la liga francesa y una supercopa en agosto de 2022 contra el Nantes. Los Tigres de Quintana Roo aseguraron la serie en contra de los Piratas de Campeche al poner el marcador 4x1 en el estadio Nelson Barrera Romellón, con tres cuadrangulares consecutivos en la sexta entrada. Los bambinazos fueron obra de Olmo Rosario, Alexis Wilson y Pedro Castellano Jr. La cuarta anotación fue de Luis Barrera con sencillo impulsor de Reinaldo Rodríguez. En unos momentos se jugará el tercero de la serie y los felinos buscarán barrer a los de la ciudad amurallada. Es ir paso a paso, generar una idea de juego que el equipo sepa a lo que juega y que transmita claramente esa idea de juego y que creo que con esa base estamos mucho más cerca de lograr los objetivos. Cancún FC presentó a Luis Crespo como nuevo director técnico de cara al torneo Apertura 2023 de la Liga Expansión MX. El nuevo timonel viene de ser asistente en el Club Bolívar en Bolivia. Su cuerpo técnico estará conformado por Franco Herrera, José Chepe Guerrero, Noel López, Joel Jones, Javier Fernández y Jesús Carvajal. El estratega dijo que impulsará a los jóvenes y dará oportunidad a los nuevos valores en la búsqueda de consolidar el proyecto del equipo y darle un estilo de juego definido y ordenado.